Después de la calma vivida en los mercados durante la mayor parte de diciembre, la crisis de la zona euro vuelve a amenazar a principios de 2012. Richard Barley, columnista de Wall Street Journal, nos propone cinco riesgos a los que debemos estar atentos durante el primer trimestre. El primero de ellos tiene que ver con Grecia. El país heleno finaliza en enero su programa de intercambio voluntario de obligaciones del Estado, algo que los analistas no han dudado en poner en tela de juicio. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta sería una posible nueva oleada de rebajas de rating a los principales países de la zona euro. El tercer riesgo procede de los mecanismos de rescate de la zona euro, entre ellos el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. En cuarto lugar, el analista estadounidense considera que existe un riesgo relacionado con Europa del Este que podría afectar a su vez al sistema financiero de la Unión. Por último, Richard Barley nos señala que, ante la regla de unanimidad que se impone ante cualquier decisión en la zona euro, siempre existe el riesgo de posiciones inesperadas dentro de los miembros. En este escenario, después de haber pasado casi toda la sesión con saldo mixto, Europa ha conseguido cerrar en positivo gracias a los buenos datos de China, Alemania y Estados Unidos. No obstante, la referencia más importante del día nos llegará con las bolsas ya cerradas y será la publicación de las actas de la FED. Si hay una cosa de la que podemos estar seguros es que la calma que han vivido los mercados en diciembre no durará mucho en enero.